Para mostrarles cómo iba a ser la transfiguración de él cuando vemos nosotros de que en ese monte se mira a Elías y Moisés, Antiguo Testamento en la ley y en los profetas, vemos nosotros y Pedro los conoce, Elías y Moisés. Quiere decir que cuando nosotros muramos nos vamos a conocer allá hermanos, aleluya, gloria al Señor Jesús. Pero vemos nosotros que Pedro miraba una luz admirable en la nube, miraba una luz que brillaba porque Dios es espíritu hermanos y vemos que oían la voz que decían a este oír, a este acertazo, a este oiréis a Jesús. Ellos en términos del temor decían, conviene que hagamos una champita para Moisés, para Elías y para ti. Tal vez en miedo el temor de estar viendo hermanos la maravilla, la gloria.